Cafaba, último detalle es para la entrega de 10.047 kits escolares a sus afiliados de las categorías A y B desde este jueves y hasta el próximo 20 de febrero en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Desafortunadamente, este año no podemos hacerlo como lo hacíamos en años anteriores. Vamos a hacerlo teniendo en cuenta las instrucciones del gobierno distrital, teniendo en cuenta el tema de la bioseguridad. Lo vamos a hacer en un espacio a cielo abierto en el Coliseo Luis F. Castellanos. La idea es organizar una logística importante para que todos nuestros afiliados puedan acceder de manera organizada y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Utensilios escolares de primera necesidad y de calidad entregará la caja de compensación de los barranqueños a sus afiliados. Estamos trabajando con las papelerías de la ciudad. Nos hemos reunido para poder hacer posible esto de la mejor manera, que se entregue un kit de calidad, con unas especificaciones técnicas establecidas. Hemos tenido en cuenta la tecnología, vamos a entregar una memoria USB y hemos dispuesto de dos kits, unos para los niños y otros para los adolescentes, lógicamente, pues atendiendo las necesidades. Este beneficio se otorgará a los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar con hijos en edades entre los 5 y 17 años que actualmente estén matriculados. Bueno, invitarlos a todos nuestros afiliados a que asistan y que consulten, consulten en nuestra página web si tienen inquietudes al respecto, invitarlos porque para nosotros el éxito es que todos puedan reclamar su kit y que más niños se puedan beneficiar. Las entregas se realizarán de acuerdo al último dígito de la cédula del trabajador. Para saber si eres beneficiario, visite el portal web www.cafaba.com.co.